Nunca en Shark Tank había habido tanto interés por un negocio. Mia tiene a los cinco tiburones nadando a su favor. Y la oportunidad de hacer un pitch histórico con tan solo siete años. A continuación, la joven emprendedora que atacará un problema común en las escuelas. Hola, yo soy Mia, tengo siete años. Voy en segundo de primaria. Soy de Salipatosí. Él es mi papá. Y aparte de tener negocios, trabaja para mi empresa. Tiburones, ¿cómo están? Como lo dice Mia, yo soy su papá, soy su chofer, soy su vendedor. Y lo más importante, soy su guardaespaldas también. Mi conocimiento y experiencia en el mundo de los negocios es el ejemplo de mis papás. Mi primer negocio lo puse con mi hermano, que tiene cinco años. Pusimos una máquina de dulces y papas en el consultorio de mis papás. Después, entré a Business Kids, en donde desarrollé un negocio más grande. Aprendí que la crisis es la mejor oportunidad de crecer. Hoy, vengo a presentarles mi marca Amwell, la cual surge porque a mí me pegaron los piojos. Y mi mamá compró los productos de la farmacia, que tiene muchos químicos y me quemó la cabeza. A mí me dolía, me ardía, me quemaba, me sentía mal mi cabeza. Y mis amigas ya no se querían contar conmigo y me decían, tiene piojos, tiene piojos. Entonces, se me ocurrió ir con la química y preguntarle que se había algo natural. De ahí nace mi shampoo, que es a base de esencia de árbol de té. De ahí nace mi marca Amwell, la cual significa, me siento bien, la M de mía y la W de Guillermo. Estoy dispuesta a negociar el 40% de mis acciones por 250 mil pesos. A mí me encantaría utilizar la inversión para contratar 5 personas para producción, ventas y promoción. Mi sueño es hacer escuelas libres de piojos, hacer una fábrica, contratar a 200 personas y ayudar a más niñas y niños que estén viviendo lo que yo viví. Tiburones, ¿quién quiere ser parte de este sueño y ser reconocido por ayudar a una niña de 7 años a lograr su sueño de hacer escuelas libres de piojos? Te mereces un aplauso, mía. ¡Bravo! ¡Qué bonito lo hiciste! ¡Felicidades! ¡Qué bárbaro! Pero yo quiero ver que no te lo hayas aprendido de memoria. ¿Te puedo hacer unas preguntas? ¿Listísima? A ver, ¿en dónde los vas a vender los antipiojos? En las escuelas. ¿En las escuelas los metimos en la tiendita de la escuela o en dónde? No, es que ahorita lo estoy vendiendo en mi escuela. Ah, ok. O sea, tú lo estás ya vendiendo en tu escuela. ¿Y cómo sabes que funciona? Fuiste con una química, dijiste, ¿no? Ahí le quitaron los piojos. Sí, fui a una química y lo probé yo y me funcionó. ¿En cuánto tiempo se te quitaron los piojos? Media semana. Ah, pues muy bueno, ¿no? ¿Cuánto has vendido, Mia? El 50% por mes. 50 botellas por mes. ¿50 botellas por mes has estado vendiendo solo en tu escuela? No, sino de que a mis amigas y a mi escuela. ¿Y cuánto vale cada botella? 60 el shampoo, 60 el acondicionador, 20 el Sprite y junto el acondicionador y el shampoo, 100. Oye, ¿y dónde los haces? Los hago en una clínica, o sea, en un laboratorio. Ah, muy bien. ¿Y cuánto te cobran a ti por hacerte un shampoo? 30. ¿Y cuánto le ganas? O sea, si te cuesta 30 y lo vendes en 60, ¿cuántos pesos le ganas a ese shampoo? 30. Muy bien. O sea, que le ganamos muchísimo, ¿verdad? El doble de lo que te cuesta. Oye, ¿y cuál es la diferencia entre esto y lo que encuentro en la farmacia para piojos, verdad? Es que yo fui a comprar el shampoo con mi mamá y a mí me empezó a quemar y me dejó costras. Ah. Los de las farmacias, que algunos tienen muchos químicos y arden, ¿verdad? Sí. ¿Y este no? Este no. Poquitas costras este, ¿no? Nada no. Nada. Nada. Cero. Ándale. Oye, ¿ya metiste a tu papá de socio? No, él trabaja para mi empresa. Eso. ¿Tiempo completo? Sí. ¿Te maneja, te lleva a la oscura? Sí, eres el que me lleva a todas partes para comprarlo. ¿Y cuánto le pagas? Tres besos. Tres veces. ¿Tres besos? Besos. ¿Tres pesos o tres besos? Las dos. Ok. Mía, yo estoy dentro. Eres una socia espectacular para cualquiera de nosotros. ¿Y tu hermanito es tu socio también o tiene su propio negocio? No, mi hermano tiene su propio negocio de Memo Pomadas. ¿De qué? ¿De qué? Memo Pomadas. Memo Pomadas. Ah, la madre. ¿Y ese cuánto vale? Ese igual es 60, 30 y 15. También es el dueño. Se me hace que le has ayudado a vender, ¿verdad? Sí, más o menos. Pues mira, Carlos ya dijo que sí le entra con el 40% por lo que tú le pediste. Yo también le entro igual. Rodrigo dice que también. Yo también. Jorge también. Yo también. Los cinco queremos ser tus socios, pero pues tú tienes que decidir quién o qué hacemos. O todos. Nosotros no tenemos producto para los piojos. Podemos tener una distribución en todo el país. Wow. Que salga en la televisión, publicitarlos. Que tú salgas en el comercial de televisión explicando el producto y platicando la historia. Oye, ¿y le puedes cambiar el nombre? Mía Piojos. No, no, no. Me encanta el nombre. Amwell. Y yo creo que por eso, de verdad, no, qué bien que todos quieran entrar. Pero yo creo que lo mejor mía sería que nos asociemos tú y yo. Pues fíjate que yo no sé tanto de shampoos como Rodrigo. La verdad es que lo que tiene Rodrigo es que sabe mucho de estas cosas. Pero yo soy mucho más listo que él. Y yo puedo hacer que vendamos muchos más shampoos y también hacerlo del comercial, obviamente, y hacer muchas cosas. Pero yo creo, mía, que el que más te conviene soy yo. Y yo, que fui el primero que creí en ti, soy la otra opción. Pero yo te voy a dar un consejo. Si ponemos 50 mil, 50 mil, 50 mil, 50 mil y 50 mil, ¿cuánto da? Pues los 250, ¿no? Y te llevas a cinco tiburones de socios. Y te apoyen todo el tiempo. Nunca en Shark Tank había habido tanto interés por un negocio. ¿Lo quieres pensar y platicar con tu papá? Piénsalo, platícalo con tu papá, que es muy importante, yo creo. Tú puedes hacer lo que quieras con nosotros. Ahora, si nos va bien, hay que subir el sueldo a tu papá. Sí, le subimos a cinco besos. ¿No tienes muy amolado? Qué maravilla. Qué maravilla. Qué bárbara. Y los papás extraordinarios, ¿eh? Sí. La decisión está tomada. Ah, que ya sé que vas a decidir, pero dime a ver si le atiné. Gracias a los cinco. ¡Bravo! ¡Mía! Muy bien, Mía. ¡Mía! ¡Mía! ¡Muchas felicitaciones! ¿Qué? ¡Felicidades, Mía! De empresaria para todas las escuelas. De verdad, te felicito. De verdad, de verdad, te felicito. Y dale un abrazo a tu esposo. Yo soy el primero que te escogí. Sí, preciosa. Qué padre. Eres una cuerda. Pero no puedes descuidar la escuela, ¿eh? Échale ganas a la escuela. Venga, Mía. ¡Preciosa! ¡Preciosa! ¿Cuándo viene Memo Pomadas? Memo Pomadas tiene cinco años, nada más que lo acepte. Ah, muy bien. ¿Cómo dice su eslogan, Mía? No más raspadas con Memo Pomadas. No más raspadas con Memo Pomadas. Gracias. ¿Eh? Arturo. ¿Eh? No más raspadas con Memo Pomadas. Exacto. Qué bárbaro. De nada. Muchas gracias. Al contrario. Qué ejemplazo. Oye, Mía. Y lo voy a probar con Carlos porque él sí tiene piojos y te aviso la semana que trae. Hay que reírse de este pobre. Muchas gracias. Además, qué bonita presentación, ¿eh? Gracias. Gracias. A ustedes, muchas felicidades. Me siento feliz. Ahora sí, con estos cinco tiburones le voy a poder subir el sueldo a mi papá. Hay que ponerla a negociar el tratado libre de comercio. Sí, 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 sí. Hola, tiburones. Mi nombre es Franco y tengo 10 años. Y ella es mi mamá, la que me sigue todas mis locuras. ¿A ustedes les gusta dormir? Bueno, dormir no es un placer, es una necesidad. No lo digo yo, lo dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Se imaginarían qué pasaría si no durmieran? Muchas cosas malas, ¿verdad? La Secretaría de Salud dice que en México el 18.8% de la población padece de insomnio y yo soy uno de ellos. Por lo que se me ocurrió inventar el remedio, la banda anitónica. Un dispositivo capaz de ayudarlos a ver dormir y relajarse sin tomar medicamentos. Para que funcione, se lo ocupan poner en la cabeza por ocho minutos y sus cuatro elementos te mandan al punto de relajación en el que tienes que estar antes de quedarte dormido. Hemos hecho varias pruebas, estudios, para saber si mi invento funcionaba. Y sí funciona. Franco tuvo la oportunidad de participar en la Exposciencias Nacional y ganarse la acreditación para representar a México en las Exposciencias Internacionales en Chile, en las que México ganó primer lugar. También recientemente participó en el Concurso Nacional de Ideas Hechas en México, en donde participaron más de 2.000 proyectos de innovación y tecnología, en los cuales Franco ganó primer lugar también. ¡Arriba, Franco! Muy bien. Busco una inversión de un millón y medio de pesos por el 25% de mi empresa. Tiburones, ¿quién quiere estar en el equipo ya que los mexicanos puedan dormir mejor? ¡Estoy dentro! Tocayo, vente a probar la banda. Me llamo Arturo. ¿Qué utilizamos para dormir? Ponte la pijama completa. ¿De plano? Sí. Venga. Ya te vas a poder quedar con la pijama. ¿Qué hago, Tocayo? Pues. Pues, ¿te acuerdas de puto de aquí? Tú nos dices, ahorita te pongo el cojín. Escúchame la música. Para que la vayan conociendo. Gracias. ¿Y qué es lo que tiene aquí? Aquí tiene un transmisor de ondas alfa artificiales, unos audífonos de música relajante, que nada más con un botón ya se enciende todo ya. Y también tiene unas piedras llamadas turmarinales y cuando están calientes producen ondas alfa de 8 o 9 Hz. ¿Ya lo probaron en clínicas del sueño y...? Hemos estado en contacto con clínicas del sueño, pero más que nada nosotros en investigación con médicos en La Paz, nosotros somos de La Paz, Baja California Sur. Tenemos cuatro diferentes pruebas que hemos realizado. La última nos arrojó una correlación de person de .77, que es bastante buena, de que baja el estrés. ¿Tú eres médico? ¿Yo? No, yo soy mamá de un niño que me trae revolucionada. ¿Pero qué cargas de correlación de person de .77? Porque contratamos a especialistas que nos ayudaran a validar que la banda funciona y baja científicamente el estrés un 17% en 8 minutos. ¿Ya se durmió? Sí. ¿Ya te dormiste? Está dormido. Listo. Franco, no sabes qué del... De veras no sabes qué delicia. Te juro que ya me estaba quedando. Si te quedas ya a gusto y ya directo a dormir. Sabros. Todo un orgullo para México, Franco. Totalmente. Y tu mamá que te apoya también, es otro orgullo. Sientes como una caricia en la cara, deliciosa. Literal, ya me estaba quedando dormido. Entonces ya no supe qué pasó, mi querido Tocayo. ¿Ya venden hoy o no? No. ¿Y en cuánto lo pensarían vender? O sea, ¿tú cuánto crees, Tocayo, que va a pagar la gente por algo así? Producirla cuesta 750 pesos. Además, y los impuestos y el vendedor, 3 mil pesos. Hay productos que no tienen estas características, pero que ayudan a la gente a dormir y están muy, muy por arriba. ¿Cuánto cuestan? Parten desde 4 mil, 5 mil pesos, hasta muchísimo. Sí, yo conozco varias bandas. Es bastante accesible. Yo les voy a hacer una oferta. Yo veo muy difícil que alguno de los sharks se quiera quedar fuera, entonces voy a hacer una si quieren entrar todos. Mi oferta es esta, como la tienen tal cual. Y a mí me gustaría ayudarlos en todos los procesos que tienen que ver con las autoridades sanitarias en los 19 países que nosotros estamos, por lo menos. Yo me voy a sumar a la oferta de Rodrigo. Y me gustaría ayudarlos con todo el proceso de emprendimiento. Yo te voy a decir mi oferta. Porque yo sí que estaba dormidón, pero ya desperté. ¿Qué te parecería a ti, Tocayo, que entráramos los tres? Pero para eso sí te va a costar un poquito. ¿Qué? Sería el 30% por el millón y medio. ¿Y por qué no dejaste fuera a los demás? Me están dejando fuera además. El millón y medio cubre la producción de 1.500 bandas para salir al mercado. Con la distribución que ustedes manejan, si le subimos un poquito más al costo de producción, podemos producir más. Ya vi de dónde salió mi Tocayo tan abusado. A ver, Tocayo, ¿a cuál de los cinco te gustaría que fuera tu socio? Eh, a de todos. Qué buena respuesta, Max. Qué bien, muy bien. Vamos todos, vamos todos. Anoche que estabas pensando, uf, mañana voy a Shark Tank y me gustaría, ¿qué? A mí me gustaría que la gente que tiene insomnio pueda dormir mejor y que ya no haya ese problema tan grande que afecte a una gran parte de la población. Estoy a punto de pararme a abrazar. Sí, 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 yo sí, te lo juro. Pero a ver, Tocayo, ¿qué te gustaría que pasara? Entre él o él o ella, ¿qué les gustaría? Platícalo con tu mami. Y no te preocupes, ya quedaste bien con todo. ¿Qué fue bueno? Yo quiero, yo estoy bien con la de los cinco. Y quizá le pudimos subirme y quitar el pareja por eso. Porque además es sumamente inteligente y tiene muchísimos social skills. O sea, tiene una combinación. Sí, sí, sí. Él no quiere dejar a nadie afuera. Gracias. Pero no sabe cómo, si dice, no me importa dar un poquito más de la empresa, pero para que estén, para que se sientan cómodos, y sea el 30% que se lo dividan. A ver, ¿qué les parece si en vez de un millón y medio, metemos tres millones? Nos das el 50 menos uno, para que tú seas el mayoritario. Mucho porcentaje. ¿Verdad? Y que luego nos puedas recomprar. Yo pienso que pudieran ser los cinco por el 35% de la empresa y dos millones. A mí me gustaría mucho la de 10 cada quien, para que por 10% sí nos esforcemos un poco a que todos a involucrarnos en la empresa. Pero fíjate bien, ¿nos puedes devolver las acciones una vez que ya estés volando? ¿No? ¿No? Yo quiero ser tu socio a largo plazo. Sí, las mías tampoco, yo me quiero involucrar y ser tu socio. No, yo también quiero ser tu socio a largo plazo, pero el problema es lo mejor para él. ¿Puedo volver a hablar contigo con mi mamá? Claro, claro. Qué listo es. ¿Y cómo? Así está, enfocado, abusado. A ti sí te podemos recomprar, ¿verdad? Para volver a tener el 60%, digamos. No, me bajas un 5. ¿Un 5? Entonces, lo que tú sientas, ¿qué dice tu corazón? Toca yo, ven. Dime en secreto qué prefieres tú, la nieta. No se vale que te abren el oído, de veras. Ah, caray. Cinco tiburones valen más que tres. Por mucho, ¿eh? Órale, órale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a entrar los cinco con el 40% y ni modo por dos millones y medio. ¿Les parece bien? Claro. 500 cada uno. 500 cada uno por el 40% y pues nos quedamos con un poquito menos del 10. Esa es otra oferta. Y muchas personas quieren contigo y tienes diferentes ofertas. Ya no dejes influenciarte por nadie de nosotros. El único que quiere influenciarlo eres tú. No, le estoy diciendo que tome la decisión con su mamá. A ver, ¿qué quiere hablar mi tocayo? Yo digo la que acaba de decir mi tocayo. El 40% por dos millones y medio. 500 mil, 500 mil, 500 mil. Yo estoy dentro. 100% de la empresa. Yo también. Yo estoy dentro. Yo también. Muy bien. ¡Eso! ¡Venga! Felicidades. ¡Te amo! Felicidades. Felicidades. ¡Qué hijazo! ¡Qué barbaridad! ¡Qué gran trabajo! ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! ¡Eso es hermano! ¡Eso es abrazo! Lo que sí te voy a decir es que nunca pierdas ese cariño de no dejarnos fuera a nadie. Eso es muy bonito. ¡Qué bonito eso! Ahora sí vamos a dormir tranquilos todos. Vete súper contento, Franco. ¡Felicidades! ¡Gracias! Creo que tomamos la mejor decisión. Estamos súper contentos y felices. Nos llevamos cinco tiburones, ¿verdad? Sí. Existen los genios. Pero genio con corazón vale doble. Sí, qué corazón, ¿viste? Se abren las puertas del tanque para recibir a un emprendedor con un maritaje muy lucrativo para los tiburones. ¿Qué tal, tiburones? Hace dos años me di cuenta del gran talento artístico que había en Jóvenes de mi edad. Vi la gran calidad de vino mexicano que producimos aquí. Y entonces dije, aquí hay una oportunidad de innovación. Me moví y dije, ¿por qué no fusionar este vino y este gran talento artístico que tenemos? Mi nombre es César Lizardi y les presento Vino Puño y Letra. Una marca de vino tinto donde personalizamos a mano nuestras botellas, haciendo que cada experiencia sea distinta. A mis 19 años empecé a moverme, a buscar contactos, a desarrollar producto cuidadosamente y a validar. Toqué muchas puertas y logré hacer una alianza con una de las vinícolas más importantes del país. Fue ahí donde pudimos lanzar al mercado nuestros dos primeros vinos. Enfocados con un diseño estético, un diseño limpio, para que cada lienzo en blanco fuera una experiencia para ponerle el arte y hacer un diseño excepcional para cada cliente. Nosotros vendemos a través de nuestra tienda en línea y nuestras redes sociales. En menos de los primeros cinco meses logramos punto de equilibrio, una demanda extraordinaria. Fue ahí donde quise seguir creciendo, en un nuevo canal de ventas, vendiéndole directamente a corporativo, a empresas, a una escala mayor para lograr este crecimiento. Nosotros en 16 meses de operación hemos vendido más de 5 mil botellas, llegamos a 17 estados y por una venta total en estos 16 meses de 1 millón 45 mil pesos. Sé que hay mucho por crecer y sobre todo una gran visión que hay que seguir en un mercado muy interesante, como es el de regalos en línea, que tiene un valor de más de 20 mil millones de pesos. Tiburones, los invito a participar conmigo por el 35% de participación a cambio de 525 mil pesos. Explícame tu concepto, ¿cuál es tu oferta de producto a tu consumidor? Nuestras botellas de vino tinto son con una etiqueta que funciona como lienzo en blanco. Tú como cliente llegas y me dices, oye, quiero una botella para esta persona especial, para este momento especial. El artista se inspira y hace una botella especial para el momento, para la situación. Los invito a que vean, por favor, nuestras botellas. Muy padre. Qué padre. Está padrísima. Muchas gracias. No dan ganas de tomarla. La ventaja es que te la puedes tomar con personas especiales y guardarla y va a ser un recuerdo eterno. O sea, ¿el vino es malón? No, 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 ¿cómo crees? Hicimos una alianza con una de las vinícolas más importantes con un respaldo y una calidad tremenda, capacidad de producción y capacidad de penetración en el mercado. ¿Cuánto vale esta botella? 499, el Malbec, que es un vino joven y 649, el Tempranillo, que es un vino de 12 meses de paso por barrica. Nosotros nos gusta ser personalizados en todo el ámbito de la palabra. Si tú eres un cliente que me dices, oye, quiero mil, quiero dos mil, quiero diez mil, ajustamos precio y nos podemos bajar a tu... Pero a ver, ¿esta es pintada a mano? A mano, exactamente. ¿Todas son pintadas a mano? Para cliente final, sí. En e-commerce y redes sociales. En nuestro otro canal de ventas que abrimos a cliente corporativo, tengo, por ejemplo, un ejemplo, agencias de carros que me compran 800, 900 botellas anuales para entregar cada que entregan un coche. ¿Qué distinta acuarela que es? Este es acuarela acrílica, exactamente. ¿Es de buen nivel? Simplemente el vino, si yo me paro sin ninguna adicional, sin ninguna ventaja competitiva, puedo competir. Pero es un mercado totalmente tradicional. Yo lo que quiero es innovar, generar... Lo que quiero generar yo es la experiencia, vaya. Tu millón de pesos es en 16 meses. 16 meses. ¿Cuánto vendiste el año pasado? Un solo año. 770 mil pesos. ¿Y cuánto ganaste? 21%. ¿Ya? Neto. Después de impuestos, gastos, sueldo, todo. Neto. 21 neto. ¿Cuántas botellas vendiste? Más de 5 mil, exactamente. 5 mil 150. ¿Y qué canal principalmente te compró? 60% en Mayoreo y el resto en e-commerce, redes sociales. ¿Mayoreo es empresa? Empresas. ¿Y lo que vendes en línea, les pones... O sea, yo entro a tu página y veo diferentes diseños y de ahí escojo uno? No, es desde cero. Pero claro, nosotros tratamos... ¿Es desde cero yo te mando mi diseño? No, no, no. Tú nos platicas. Oye, puede ser tan concreto como quieras o tan explícito como quieras. O sea, yo quiero un tiburón hundiéndose o nadando o bla, bla, bla. Exactamente. El artista recibe este mensaje. O te pongan una foto de mi familia y la pones ahí también. Sí, por ejemplo, si gustan, cada uno es diferente. Tratamos de que la experiencia sea diferente. ¿Y quién hace los dibujos? Artistas jóvenes de mi edad. ¿Y artistas de dónde? ¿Jalisco? Artistas todos son de Jalisco. Están padres. ¿A cuántas tintas? Porque veo que unos los tienes en blanco y negro y otros con color. Libre. ¿Qué esperas de nosotros? ¿Qué esperas de un socio típico? Su experiencia, ¿no? Yo soy joven, quiero personas detrás de mí que puedan funcionar en cierta parte de mentores. Yo conozco mi producto y creo que soy capaz de llevar la operación, de llevar las riendas. Pero claro que un acompañamiento sería excelente, sería ideal. ¿Tú estás solo? Solo. Único socio. Debido a tu gran presentación y a tu evaluación justa y en recuerdo y homenaje a un gran tiburón que ya no tenemos con nosotros, ya se nos adelantó y que nunca peleaba las evaluaciones, yo estoy dentro. Muy bien. Esa es mi mismísima oferta también. Excelente. ¿Cuál es tu visión de César en 10 años? César en 10 años es un líder de industria, impactando millones. Muy bien. Muchas gracias. Ahora, platícame un poquito del vino porque el concepto está increíble. Que te haya una botella personalizada para un evento, ahí tenías uno de, oye, te quieres casar conmigo, con la botella. Está muy bonito, pero ¿qué tal si el vino no gusta mucho? Sí, justamente, índice de satisfacción tenemos arriba del 90% en cuestión de vino y de diseño de producto en completo. ¿Cómo lo mides? Encuestas directas. ¿Ya tienes empresa o eres persona física? Persona física, exactamente. Ya perdiste un tiburón. Es que está muy interesante lo que estás haciendo. Ah, ¿verdad? Y tu espíritu emprendedor es increíble. Muchas gracias. A tu edad, ¿cuántos años tienes? 21. Es increíble. Felicidades. Gracias, César. Me encanta tu producto, creo que se pueden hacer muchas cosas, pero la verdad es que ¿para qué los estormo? O sea, creo que vas a tener un chorro de ofertas. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a mí me gusta el potencial, la parte de que no tienes la empresa todavía de todo eso. Marcus, si estás de acuerdo, Marcus, ya tienes allá unas ofertas, pero Marcus te puede ayudar en eso y si entramos juntos, hacemos las dos partes. Buena combinación. Bien. ¿Y qué le ofrecen? Porque no subimos un poquito el dinero y que sea 20-20, ¿no? Que le subimos en lugar de 50-50, 600. Sí, el 20-20, pero vamos a subir el dinero en lugar de 550, que sean 600 y ponemos 300 y 300. Te ayudamos, Marcus te ayuda en toda la parte como incubadora para hacer la empresa, para ver todas las partes de estructura. Y yo te ayudo en la parte del marketing y la parte de poder ampliar el portafolio de productos también. Claro. Mi querido César, yo soy tequilero, caray. Y no me gusta el vino, no sé tomar vino ni le entiendo. No voy a compartir esa pasión tan increíble que tienes por esto y además ya tienes cuatro tiburones y tres ofertas, entonces está padrísimo y te lo mereces. Así es que por esa razón estoy fuera y te felicito. Muchas gracias. Pero ya se polarizaron las cosas. Entonces estás hablando de dos allá de aquel lado, de 600 por el 40 y dos de este lado y le doy a Carlos la alternativa de hacer la oferta por qué porcentaje. O sea, ¿ya se juntaron ustedes? Sí, sí. 600 por el 40, igual que ellos, pero nos puedes recomprar hasta bajarnos al 30. ¿A la evaluación de hoy? Al mismo precio. Bien. ¿Qué vas a hacer? Creo que en esta ocasión, por cuestión de estrategia, de corazón y de generar un gran equipo, me voy con Pati y con Carlos. Sí. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Te va a ir muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Te va a ir muy bien. Gracias. Mi corazón me pedía ver con Carlos y ver con Pati. Crear un excelente equipo de grandes personas para poder seguir avanzando, escalando y seguir impactando en la sociedad. Un gran ejemplo de lo que debe ser un emprendedor. Exactamente. Como tiburón, vengo a darte un consejo. Una gran inversión es suscribirte al canal de Shark Tank México. Da clic en el botón aquí abajo. Vamos. Vamos. Gracias. Vamos.